Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien. El día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer el unlock o cómo liberar su iPhone. 3GS, 3G, 4, 4S, i5 o iPad 1, iPad 2, iPad 3 o iPad 4. En el caso del iPod también, el iPod 1, iPod 2, iPod 3 y iPod 4. Ok, les vamos a enseñar cómo hacer esto, cómo hacer el unlock o el liberado. Ahorita volvemos. Bueno, señores y señores, ya estamos de vuelta. El día de hoy les vamos a enseñar cómo liberar su iPhone. 3GS, 3G, 4, 4S, 5, su iPad desde la primera generación hasta la última generación y su iPod desde la primera generación hasta la última generación. Esto funciona para todos los dispositivos, para todos los iOS. Lo que tenemos que hacer es ir a ajustes y les voy a enseñar aquí en qué versión estoy yo, por si algunos tienen dudas, de que yo tengo 5.1 o cualquier cosa así, que Apple ya no está filmando estas versiones, pero de todos modos los voy a enseñar. Tal vez ustedes no puedan ver mucho ahí porque mi cámara no lo está enfocando muy bien. Ahí tal vez sí. Bueno, yo estoy en la versión 6.1, 2.2. Esta es la última versión de iOS 6. Tal vez ustedes cuando estén viendo este video ya esté la iOS 7 o tal vez esté la iOS 6.4 o 6.1X o no sé. Pero igualmente esto les va a funcionar para todos los dispositivos. Lo que ustedes tienen que hacer es, si ustedes están en el Activation Screen o en la pantalla en donde Apple les bloqueó el celular y ustedes ya no pueden hacer nada y les dice que ha fallado cuando Apple quería firmar, ustedes tienen que ir al video que les voy a dejar aquí abajo de cómo actualizar, cómo hacer el jailbreak y cómo hacer un jailbreak desatado. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es, ya cuando tengamos el jailbreak con Tethered en nuestro celular, ustedes van a tener que... Bueno, entonces lo primero que tienen que saber ustedes es que es una liberación de teléfono. La liberación del teléfono es cuando ustedes tienen un carrier, en este caso es Movistar, pero ustedes han comprado ese teléfono en Estados Unidos y entonces tienen una versión de AT&T o Verizon. Entonces ustedes quieren tener, no sé, su chip Movistar, su chip Tigo, Claro, Telcel, cualquier compañía. Eso es una liberación, su teléfono va a poder agarrar cualquier chip. Esa es la liberación del teléfono. Hay dos tipos de liberación, una por software y otra por hardware, ¿ok? La liberación por hardware es por e-mail. Ustedes tienen que pagar 20 dólares a una empresa para que les mande el código e-mail y lo mete en su teléfono, mete su iPhone a iTunes y automáticamente va a ser liberado de fábrica. Eso quiere decir que ustedes pueden actualizar, pueden hacer lo que ustedes quieran y nunca se les va a quitar el liberado. La otra, el otro tipo de liberación es por software. Esta liberación se hace por Ultra Snow y también se pone Fixers. En este caso yo no le puse los Fixers porque este truco que yo hice es magnífico y me deja hacer el unlock o liberado sin Fixers ni nada de eso. Solo quiero decir antes de empezar el video que este tutorial es único, no existe un tutorial así en YouTube. ¿A qué me refiero a esto? No es que sea, no es que quiera aparentar como que yo soy el mejor de YouTube ni nada, pero este video no existe anteriormente y yo he buscado videos acerca de esto y no haya videos de cómo liberar el iOS 6.1.2 o la última versión de iOS 6, ¿ok? Entonces empecemos. Bueno, para liberar su teléfono, ya cuando ustedes tengan activado su teléfono y tengan un jailbreak o un test thread, lo que vamos a hacer ahorita es que ahorita, no sé si ustedes sepan que el baseband, que es una baseband, esta es la baseband, miren, esta es la baseband, firmware del modem, ¿ok? Este es el baseband de su teléfono o BB como se abrevia. En este caso mi iPhone está en 5.13.04, tal vez ustedes no lo puedan ver ahí, pero esa es la versión del iPhone ahorita, del firmware de mi iPhone. Entonces esta es la única versión compatible con el desbloqueo o liberado que está actualmente para Ultrasnow. Ultrasnow es full gratis, ¿ok? Ultrasnow es gratuita. Mi iPhone venía con el baseband 6.15, tal vez muchos de ustedes tienen el baseband 6.15, su dispositivo, y tal vez ustedes no conozcan mucho el baseband, ¿verdad? Si ustedes no entienden alguna de las palabras que estoy diciendo, vamos a dejar un video aquí abajo de prefijos o de acerca de un glosario y todas las palabras de jailbreak, ¿ok, señoras y señores? Bueno, entonces, ustedes lo que quieren hacer es bajar el baseband, hacer un downgrade de 6.15 a 5.13.4, y en esta forma sí les va a funcionar el liberado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahorita vamos a usar Windows para hacer esto, ¿ok? Bueno, como podrán darse cuenta ahorita, yo estoy usando una Windows, ¿ok? En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es descargar RedSnow, se lo vamos a dejar aquí en la descripción el link. Entonces, vamos a entrar a RedSnow, ¿ok? En el caso de Windows, usuarios con Windows, les vamos a dar a ejecutar como administrador. Si ustedes están usando Mac, ustedes no tienen que hacer esto. Entonces, abrimos RedSnow, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer ustedes es venir y es apagar su teléfono. Mantengan presionado el Power por 3 segundos y aquí les va a dar a apagar. Yo no lo voy a hacer porque este es un videotutorial, ¿ok? Y aquí les vamos a hacer.